Hola amigos inversionistas, el día de hoy vamos a reaccionar a este video que nos acaban de mandar. Es un video de una persona que durante dos años estuvo ahorrando dinero en efectivo, tanto dólares como pesos mexicanos. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo le fue a esta persona. No vamos a ver el video completo, no vamos a ver como las partes más relevantes. Seguramente ustedes ya lo vieron porque se estuvo viralizando a través de la plataforma de TikTok, a través de Facebook, incluso también debe haber habido videos en la plataforma de YouTube. Pero vamos a ver y vamos a reaccionar a este video a ver qué pasa, a ver de qué se trata. Bastante. Bastante lleno ese cochinito. Vean cuántas monedas y billetes. De a mil. Y más y más y más. A ver, voy otra vez. Ahí la cantidad. ¿Cuánto creen que junto a mi papá en dos años y medio? Dos años y medio, amigos. Vean, muchos billetes de a quinientos, de a dólares, de a mil, de a doscientos, de todas las denominaciones que se puedan imaginar. Vamos a ver rápidamente la parte dos para ver cuánto es el dinero que alcanzaron a juntar en esos dos años y medio. Doscientos cincuenta y dos mil pesos en puros billetes, amigos. Nada mal, nada mal, ¿eh? Y luego pesarla. Porque realmente saben que ya no se equivocamos mucho, estoy contando. Es muchísima. Y hay mucha variedad. Bolsas, o sea, setenta mil. Setenta mil. Trescientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta. A ver. ¡Ay, qué! Aquí está, amigos. Trescientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta pesos. Unos diecinueve mil dólares con noventa y seis. A un tipo de cambio de diecisiete pesos. Pues sí, es bastante, es bastante dinero, amigos. La verdad es que felicidades. Bastante, bastante bien haber invertido esa cantidad. Es una cantidad, pues, considerable. Trescientos veinticuatro mil pesos te alcanzan para poderte comprar un coche. Te alcanzan para poder invertir en un negocio. Probablemente la persona, el padre de la chica que está haciendo este video, tiene un negocio. Y probablemente de ahí fue que estuvo invirtiendo esta cantidad impresionante de dinero. Al final del video, la chica nos comenta, que se llama Yesnis, Yesnis Extensiones. Nos comenta que el dinero que su papá ahorró durante dos años, ya se lo gastó, que lo invirtió en una carnicería. Su papá tiene una carnicería y volvió a invertirlo en su negocio. Nada mejor que invertirlo nuevamente en tu negocio. Si tú eres emprendedor y tienes un negocio, nada mejor que invertir tu dinero en tu propio negocio para que siga creciendo tu dinero y te siga dando más dinero ese negocio. Ahora bien, amigos inversionistas, si ustedes tuvieran esa cantidad de dinero, si ustedes durante dos años hubieran estado ahorrando esos 324 mil pesotes, ¿qué habrían hecho con ese dinero? Les dejo la pregunta, les dejo la pregunta, ¿qué habrían hecho ustedes con ese dinero? ¿Cómo ustedes, que ya tienen tiempo siguiéndonos en el canal, que ya conocen sobre diferentes instrumentos de inversión, en dónde hubieran invertido ese dinero o en dónde hubieran ahorrado ese dinero? Ahora bien, amigos, cuando hablamos sobre el video de fondo de emergencia, siempre resaltamos tres características. Desde luego no quiero yo quitarle mérito a la persona que ahorró 324 mil pesos. Es una cantidad considerable. Es un gran esfuerzo para poder juntar esa cantidad y mucha disciplina para poder lograr. Primero que nada, felicitar a esa persona por alcanzar esa cantidad, por tener ese hábito del ahorro que muy pocos mexicanos tenemos. Y me incluyo, me incluyo en mi familia porque mi familia nunca se nos inculcó tanto el hábito del ahorro o de las finanzas personales. Es algo que no se enseña en la escuela. Pero cuando hablamos de fondo de emergencia, amigos, siempre resaltamos tres características. Y la número uno de esas características es que el fondo de emergencia debe de estar en un lugar seguro. En un lugar seguro, amigos inversionistas. Para muchas personas entiendo que es muy fácil o más fácil tenerlo en tu casa porque lo puedes tener con mayor liquidez porque es dinero que ya tienes ahí vivo, físico, que puedes tomar en cualquier momento y lo puedes gastar o lo puedes invertir. Pero, amigos, pero a nosotros nos pasó la mala experiencia que en el año 2020 una señora se metió a nuestra casa, le dimos acceso a nuestra casa, salimos de la casa mientras la señora estaba haciendo ahí algunos labores de limpieza. Se acercó a mi esposa Paloma, le pidió trabajo, si le podíamos dar la oportunidad de limpiar nuestra casa, que su esposo trabajaba supuestamente en la construcción, en el mismo condominio donde estábamos viviendo. Y después de que esta señora se va, no nos deja su teléfono, no nos deja ningún número de contacto para que volviera a ir a nuestra casa, le pagamos a esta señora y al cabo de una semana nos dimos cuenta que unos dólares que teníamos guardados en una cartera, en un cajón del cuarto, en un cajón de la habitación, habían desaparecido, amigos. Si su dinero está en su casa, lo pueden robar, se puede desaparecer, puede entrar alguien. No queramos que pase esa situación, pero puede suceder, es una posibilidad. Entonces, primero que nada, el fondo de emergencia tiene que estar en un lugar seguro. Número dos, amigos, el fondo de emergencia tiene que ganarle a la inflación. Tiene que estar invertido en un instrumento que aparte que esté seguro, que aparte que esté regulado, esté generándote un rendimiento arriba de la inflación para que tu dinero no pierda valor adquisitivo. Esa es una segunda característica que debe de tener tu fondo de emergencia. En este canal, amigos, hemos hablado de muchos instrumentos que te dan rendimientos arriba de la inflación y que son bastante líquidos. Por ejemplo, hace poquito hablamos de la tarjeta de la cuenta en Nubank. En la tarjeta NU, en la cuenta NU, te ofrece a la vista un 9% de rendimiento anual, arriba de la inflación. También hemos hablado de más pesos de Finamex, que tiene plazos desde un día. En más pesos de Finamex se está ofreciendo más del 10%, como el 10.69% anual. También hemos hablado de los CETES, que actualmente los CETES también tienen la parte de Bondía. Y Bondía en estos momentos se encuentra arriba del 11%. También hemos hablado de algunas Ofipos. Por ejemplo, Supertasa, si no me equivoco, Supertasa también se está dando a la vista. No me acuerdo si es el 10% o el 11%. Hay diferentes instrumentos, amigos, regulados y que están supervisados por las autoridades mexicanas que son más seguros que tener tu dinero en tu casa. Y número tres, que con esa característica cumple fielmente el video que acabamos de ver, es la liquidez. El dinero tiene que estar disponible para cuando tú lo necesites. Sí, yo creo que si comparamos todos los instrumentos que hablamos ahorita, más pesos de Finamex, Smart Cash de GBM, la cuenta de DIN, la cuenta de Nubank, la cuenta en algunas Ofipos a la vista, incluso Bondía, a ese sí le gana el video que acabamos de ver, porque ese dinero se encuentra ahí disponible en tu casa. Lo puedes agarrar, lo puedes tomar. Que si pasó el camión del gas o que si pasó el camión de los elotes, si quieres comprarte un elote, inmediatamente puedes agarrar ese dinero y pagar en efectivo. Entonces, amigos, más que nada este video iba en ese sentido. Por una parte, por supuesto, felicitar a esta persona que tuvo esa dedicación, esa disciplina de poder ahorrar, de poder invertir ese dinero y después invertirlo nuevamente en su negocio, que seguramente le va a dar muchos mejores frutos a través de su negocio. Pero, amigos inversionistas, importante resaltar esas tres características. Si ustedes quieren empezar a ahorrar, lo hagan en un instrumento regulado que les dé rendimientos arriba de la inflación y que estén seguros. De todos los instrumentos que les platiqué, amigos, casi todos el monto mínimo para poder empezar a invertir es desde 100 pesos. Así es que ya no hay excusa. Amigos inversionistas, cuídense mucho. Pásenos por allí algún video que quieran que reaccionemos, que lo revisemos y con mucho gusto lo hacemos. Cuídense y nos vemos a la siguiente en otro video. Gracias. 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 Gracias.